Con el técnico óptico Julio Soto, conjugamos salud visual y regalos para el Día del Padre. Sí, bueno, como todos los años, en junio, en esta época, con fresco, se viene el Día del Padre y bueno, nosotros por supuesto siempre apuntando a la salud visual. Sabemos de aquellos papás que caminan por la costanera, sobre todo a la siesta en estos tiempos y bueno, la recomendación de siempre es que se protejan los ojos de los nocivos rayos ultravioleta. Y como hablábamos fuera de cámara, ¿hoy se puede combinar moda con salud visual? Obviamente, por eso apuntamos justamente a lo que decíamos del Día del Padre, aprovechar para esos papás jóvenes y atléticos que permanentemente están tratando de estar en forma, caminando por la costanera, por distintos lugares al aire libre o practicando también otras actividades como pueden ser actividades acuáticas y obviamente protegiéndose los ojos con anteojos especiales, fundamentalmente teniendo en cuenta para cada uno de ellos la actividad, que puede ser estar jugando al golf, practicando deportes náuticos, en algún velero o remando. Lo importante es tener en cuenta que para cada actividad y para cada momento del día hay un filtro especial para cuidar los ojos. Pensemos en un papá que le gusta leer. Bueno, por supuesto, todos estamos también hoy inmersos en lo que es la tecnología, ha cambiado muchísimo eso y obviamente se producen efectos muy, muy importantes y muy nocivos para los ojos, sobre todo con la proliferación actualmente de las luces LED que emiten en una franja de luz azul que es bastante nociva para los ojos, sobre todo si hay una exposición intensa y permanente. Y para todos esos momentos lo importante es que estemos utilizando cristales con filtros especiales para evitar justamente esas acciones nocivas de los rayos ultravioletas UVB. No son un lujo, son una necesidad. Sí, por supuesto, es una necesidad para aquellas personas que tengan alguna problemática visual y para quienes no, ir pensando en que no necesariamente hay que llegar a ese momento, sino que podemos ir previniendo y manteniendo nuestra salud visual con un buen par de anteojos. Luego de la visita del oftalmólogo, las citas en estilos. Siempre apuntamos, por supuesto, al control anual que todos debemos hacer al oftalmólogo y, por supuesto, después del oftalmólogo a estilos óptica. Feliz día del Padre Julio. Bueno, gracias y también nuestro saludo para todos nuestros amigos, clientes y gente que tenemos la suerte de que pasen por aquí.